Si los viendos te obedecen, si la maran de ti callan, porque hay gente que duda tanto de ti. Si la tierra tú la riegas con rocío de los mares, porque hay gente que duda tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano fueron todas ellas criadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más grande que este mundo puede dar. Yo sé que él vive cuando miro en la risa del niño cuando voy pasando, al oír el brambido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive cuando miro en la risa del niño cuando voy pasando, al oír el brambido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.